Marcha también, lo decíamos, en Cochabamba, distintos sectores buscando la pacificación del país. Este es el reporte. En horas de la mañana, hasta la plaza principal 14 de septiembre en Cochabamba, llegaron cientos de vecinos de los distritos 9 y 15 de la zona sur de Cochabamba, exigiendo un cese a la violencia en el país, y lamentando las muertes que se han registrado el pasado viernes en el municipio de Sacaba. Todos nos hemos levantado porque ya es bastante que haya muchos fallecidos, muchos muertos en esta ciudad, y entonces, por lo tanto, estamos saliendo a hacer nuestras protestas. Si tenemos que caminar a la marcha todos los días, lo vamos a hacer, y eso es lo que hemos decidido. De aquí adelante se va a levantar a un cabildo en toda la zona sur. Así también aseguraron los dirigentes de esta zona que los vecinos apoyarán a las determinaciones que asumieron los productores de coca en el municipio de Sacaba. La policía inmediata, inmediatamente estamos pidiendo que nuestra liberación de nuestros compañeros de trópico y de todo el lado de Alto, Valle Alto y como sea, del sedano de la zona sur. Nosotros estamos apoyando a nuestros compañeros de trópico, de compañeros del cabildo del día sábado, bloqueando a todos nuestros, de nuestros Valle Alto para que no entren nuestros productos.